Y es que está en realidad, ya no la fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas. Hablamos también que se reparten casi la misma cantidad de medallas para equipos, para mujeres, para atletas y para varones. Y mira, es la primera vez, uno dice, tuvieron que pasar un siglo de Juegos Olímpicos para que haya guardería para atletas madres. Uy, ¿cómo? ¿Nunca lo pensaron antes? No, y nunca lo habían pensado. Y en esto yo pienso... Claro, debe haber mujeres que no pueden ir, si no... O que dejar a sus hijos, no tener donde ver, compartir en estas, son cuatro semanas más o menos, ¿no? Digo, que esté afuera de la villa. Decir, bueno, tener un rato que te lo lleve tu compañera, tu compañero, un familiar. Decir, ¿cómo no se les ocurrió? Y mira, ¿y sabes qué pienso? No se les ocurre porque en general, lo decíamos la semana pasada, ¿no? El board del Comité Olímpico Internacional, bueno, hay minoría de mujeres. Esto se le tiene que ocurrir a una mujer que fue madre y que fue atleta. Y efectivamente, así fue quien viene, quien impulsó esta iniciativa con un patrocinador que es una marca de pañales. Fue una atleta, bueno, una leyenda del atletismo mundial como es Alison Félix, californiana. Ya esta vez mira los Juegos Olímpicos desde afuera, no desde la pista. Y ella explicó, ¿no? Cuando logró esto de tener esta guardería, competir al máximo nivel después de tener a mi hija fue increíblemente difícil. Quería ayudar a otras atletas a superar estos obstáculos. Entonces, ¿dónde está? Bueno, está en la Plaza de la Villa de los Atletas. Está destinada a los niños y las niñas que usan pañales todavía, en la edad de usar pañales. Entonces, funciona todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y es interesante porque estuve mirando que una jugadora de waterpolo australiana, Kiske Goffer, fue una de las primeras en disfrutarla con su hija. Entonces, mostró unas imágenes donde, bueno, contó cómo es el sistema, ¿no? Su pareja le alcanzó, sacaron un pase diario para ir a la villa, fue con la nena y compartieron, tuvieron que sacar un turno. El lugar es precioso, lleno de juegos, juguetes, alusivos a los Juegos Olímpicos, pelotero, etcétera, libros. Hay lugar para amamantar, para cambiar pañales. Y quería contar algo más de Alison Félix, porque ella tuvo que dar una gran batalla como madre atleta. Vos sabés que en el 2018 tenía 32 años, ya tenía media docena de oros olímpicos y 11 podios como campeona del mundo, y ella decidió ser madre. Ocultó el embarazo, porque tenía miedo que eso le afectara en los patrocinadores, ¿no? O que no la llevo, que alguien dude de llevarla. Y tuvo una cesárea de urgencia con una hija prematura de 8 meses, que nació de un kilo y medio, bueno, está bien ya. Y ella decía en ese momento, sentía que tener un hijo pondría en riesgo mi carrera y decepcionaría a todos los que esperaban que siempre pusiera primero el correr. ¿Qué pasó entonces, no? En ese momento ella estaba negociando su contrato con Nike, que era su sponsor, y le llega la oferta un 70% inferior a lo que era habitual. Y ella dijo, pero ¿cómo? Un 70% inferior, ¿no? Bueno, ahora era madre, no sabían si iba a rendir lo mismo. ¿Qué pasó? Ella le planteó que quería exigir, plantear ahí en el contrato alguna garantía que protegiera, que la protegiera a ella en caso de que no tuviera el mismo rendimiento. O sea, que Nike dijo que no. Entonces, ¿qué hizo? Fue a la justicia. Y le ganó a Nike. En el 2019 un juicio. Y a partir de ahí, esta marca anunció que no rescindiría ni aplicaría reducción económica en los contratos durante 18 meses, ¿no? Desde como si fuese todo el embarazo de un atleta que patrocina hasta los primeros años del primer momento del nacimiento. Me pareció súper interesante, ¿no? Porque es hacerle pie a las que vienen atrás tuyo. Y además, esta cuestión que no se dimensiona y no se piensa, ¿cómo afecta en una carrera deportiva de alto rendimiento la maternidad? Esto no le pasa a los varones. Sí, tienen un hijo, pero no les afecta en el cuerpo. No es lo mismo, claro. No los deja afuera. No, de hecho, todos los estudios que hay hechos en materia de rotura de ligamentos cruzados están hechos en bases a estudios en hombres, donde la recuperación oscila de los 6 a los 8 meses y las mujeres tardan hasta 10 en volver. Entonces, ahí también están empezando. De hecho, en estos juegos, Belén Caseta, que es una atleta argentina que viaja a los juegos, viaja con su hija. Claro. Y otra cosa que me pareció súper interesante, me acordé a partir de esto de los embarazos y cómo la maternidad atraviesa a las deportistas, hasta que se blanqueó acá el tema del fútbol femenino como profesional, se consideraba el embarazo como una lesión. O sea, le ponían en el... digo, para poder seguir pagándole era una lesión. Imagínate que el embarazo va a ser una lesión. Bueno, todas las cosas que se cambian a partir de que las mujeres llegan a ciertos lugares y ponen en discusión estos temas, ¿no? Sino invisibilizados. Mariana Carvajal en la inmensa minoría. En un ratito...